A inicios del mes de diciembre del año 2018, Colombia fue testigo de un ataque sicarial que dejó como saldo a dos personas muertas y cinco heridas en el Parque Isleta, en Cartago, Valle del Cauca. Mediante el desarrollo de operaciones de la Policía Nacional, la Fiscalía, la DIJIN y la Gobernación del Valle, lograron la captura de un grupo delincuencial denominado Los Flacos, presuntos autores del acto sicarial. Además, tres guardas de tránsito también tuvieron participación. Bueno, la Policía Nacional y la Fiscalía establecieron dos líneas gruesas de actuación en este momento. Ya dimos con la primera, actores materiales, y estamos trabajando la segunda línea de intelectualidad, donde estamos con unos elementos materiales de prueba, actividades técnicas de nuestros investigadores, para establecer esa segunda línea de quiénes fueron los actores intelectuales. No se ha perdido la historia donde entidades son vinculadas y permeadas por el narcotráfico y por las bandas criminales o el crimen organizado. Y es así como tres guardas de tránsito estaban haciendo parte de esta estructura, en donde su actividad era la de omitir actividades a través de su función como tal, donde las motos sicariales utilizadas, inclusive las que fueron utilizadas este día, estos funcionarios públicos salieron de su actividad ética y favorecían a la estructura de los flacos, y a los que eran contrarios los atacaban de la misma manera haciendo actividades propias de que no pudieran ejercer esa actividad delictiva. Alias Chucky es señalado de ser el jefe del grupo sicarial, encargado del desarrollo de homicidios selectivos por ajuste de cuentas, además del control de tráfico de estupefacientes y de las extorsiones, para fortalecer las finanzas ilegales. Los otros dos capturados responden a los alias de El Lobo y Cris Mejía, quienes realizaban los homicidios. Realizamos 10 allanamientos, encontramos dos armas de fuego, pero en el mismo momento en que ocurrió el hecho de 29 allanamientos más, encontramos pistolas, material de guerra a través de estos allanamientos, y estamos en la búsqueda todavía de los fusiles. ¿Cómo operaba? Claro, cayó a Alias Chucky, que es el jefe de los sicarios de este sector, y quien tenía o tiene un prontuario histórico, que trabajaba no solamente con los flacos, sino en el tiempo de otra hora del narcotráfico con los machos. Así es, toda la capacidad nuestra fue la sala de comunicaciones, análisis forenses de cámaras de seguridad, los videos de las cámaras del sector que en ese momento estaban activos, dieron y la importancia fue bajar esos elementos materiales de prueba, donde vimos y están en fuga cuando llegaron al sitio, y la actividad donde ellos, cuando hicieron la actividad, escondieron los fusiles en unos sectores que estamos nosotros investigando. El grupo delincuencial Los Flacos tenían presencia en los municipios de Cartago, Anserma Nuevo, Obando y Alcalá del Valle del Cauca, además del corregimiento de Puerto Caldas, Rizaralda. Bueno, aquí se maneja un caso totalmente aislado de lo que va a ser un proceso electoral, aislado de lo que es la actividad directa que estaban haciendo en ese momento en la isleta, pero sí lo estamos articulando frente a lo que es el narcotráfico en el sector y lo que pueda sobrevenir en el tema electoral para este 2019. Claro que sí, viene en la segunda línea investigativa que daremos al resultado positivo quienes intelectualmente ordenaron esta actividad delictiva o sicarial en el sector. Bueno, aquí todo el peso de la ley, frente a que fueron dos muertos, cuatro heridos y lo que ha querido aquí el señor presidente es que se ejecute la pena máxima para esta ala sicarial de Los Flacos.